¿Cuál ha sido el papel de UPIAP dentro del proceso de plan de ordenamiento territorial que camina aquí en Pérez Celedón? El tema del plan regulador, plan de ordenamiento territorial, claro que hemos estado ocupados y ahora también preocupados porque la situación que estamos viendo en el cantón, no creíamos que fuéramos a llegar a esta inestabilidad social. Por lo menos uno en la calle, en la sociedad la ve tranquila, las redes sociales son las que nos están matando. Yo, cuáles semanas antes ni cuál nada, estuve bombardeado de puros mensajes y preguntas y toda esa parte, pero es parte de la responsabilidad que como secretario general de una organización como esta tenemos cuando la asumimos. Un plan en este momento que tiene una amplia polémica. Responsable, desde que nos dimos cuenta hace prácticamente dos años que venía un nuevo plan regulador, nos hemos puesto a la orden de la empresa para servir de apoyo, de motivar a la comunidad a participar. Nosotros fuimos parte de las convocatorias a que a nivel comunal participaran. Desde nuestras seccionales hicimos la función, copiábamos cada vez que había una convocatoria en diferentes distritos, hacíamos el trabajo. Después de eso hemos venido en un acercamiento con la empresa, aquí en esta sala, han estado dos veces haciéndolo la exposición a la junta directiva. Por supuesto que tal vez no entendíamos al 100%, porque son cosas muy técnicas, en eso nosotros somos total transparencia. Para Opiap, ¿cuál es el beneficio para el cantón tener un nuevo plan regulador y qué cambios solicitan? El desarrollo del cantón, porque son los entes encargados de ver cómo desarrollamos este pueblo que es de todos nosotros. La gente dice que va a recibir más impuestos. Por supuesto que si hay más desarrollo, pues indistintamente ese préstamo de los millones para hacer el plan de ordenamiento tiene que salir de algún lado, también se va a beneficiar en el tema de recaudación. Entonces, nosotros hemos hecho propuestas de mejora, seguimos haciendo propuestas de mejora, hicimos una solicitud de nueve puntos, se cambiaron seis de esos nueve puntos, que uno de los temas más gruesos es cambiar, en la propuesta del 20 de noviembre estaba de la zona que llamamos en el mapa de color café, que era zona agrícola, y logramos, hicimos la solicitud de cambiarla a zona mixta, rural, que nos permita, aparte de hacer la actividad agrícola, hacer turismo, hacer servicios, y todo lo que podamos hacer ahí en industrializar, en dar valor a nuestra actividad. O sea, estamos ganando en valor en el terreno porque tenemos varios usos para ese terreno. El próximo 4 de abril entregarán un documento durante la audiencia pública. Tenemos un documento que vamos a hacer entrega el próximo jueves en la audiencia pública, también con nuestras observaciones. Dentro de ellas podemos mencionar un tema que en el Cantón se ha dicho, que este plan regulador quiere sacar a la gente de las zonas, de las fincas, para atravesarlas a vivir a las ciudades. Hay un tema que se llama cuadrantes urbanos, que en este momento, en el plan, en la propuesta del plan hay, por recomendación del INBO, hay solo 12 cuadrantes urbanos. Nosotros estamos pidiendo más de 100 cuadrantes urbanos. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que el Cantón debe seguir desarrollándose, como lo hemos hecho hasta ahora, pero sí con una línea de quizá más ordenamiento, pero no vamos a empezar a privar a la gente de hacer lo que realmente ha venido haciendo, como se ha venido desarrollando. ¿Cuál es la posición de los afiliados en este momento de UPIAP? En una organización como la nuestra, de 6 mil y más afiliados, habrán algunos que están con miedo, que han comprado el miedo, que otros le han vendido, ¿verdad? Y nosotros hemos estado en una lucha de informar, pero borrar la desinformación que le han llevado, viera qué difícil que es. Qué difícil que es, porque, repito, y yo los entiendo. No, nosotros hicimos, que voy a entrar al tema, un consejo seccionales, ¿verdad? Consejos seccionales son que traemos las 120 seccionales a un congresillo, digámoslo así, a un consejo, donde le exponemos el tema del plan regulador y donde nos dan el apoyo. Más bien, hoy estamos recogiendo firmas para que ese documento que UPIAP va a entregar el jueves vaya avalado por la mayoría de las firmas de nuestra gente y de la familia, ¿verdad? El documento que se presentará en la audiencia pública es un aspecto que la organización ve como de alta importancia. Aquí está el visto bueno también de la Cámara de Ganaderos, de Copeagri, de la Cámara de Cañeros, de Apilac, de, por supuesto, que Ustraipés, de UPIAP, de la Cámara de Comercio, en fin, las diferentes organizaciones estamos, este documento va a ir firmado por todas las organizaciones. Creo que si pedimos en un cantón que hagamos cosas en conjunto, pensando en el desarrollo, aquí estamos dando un gran paso. O sea, después de que teníamos diferencias de ver las cosas y hasta diferentes asesores, hoy hemos logrado, y así va a ser presentado, cada cual, cada organización presentará sus puntos, pero al final va un solo documento donde recoge las diferentes opiniones de estas organizaciones. La audiencia pública será este jueves 4 de abril en el Complejo Cultural.